Música ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo han de estar? ¡Qué tranquilo! Lo he hecho es la que hemos preparado demasiado. ¡Madre mía! Música Vení a la portería que no he ido atrás. Va a ser la primera vez que me iba a ficar de porter en un entrenamiento. Y estabas tú de entrenador. Todas las que me he hecho expulsos, pero al día siguiente volía volver a posarme. No me merechaba ninguno de la portería cuando me llevaba a jugar. A mi casa no le he hecho mucha gracia que yo fuera porter. Preferían que fuera jugador, pero no podían en mí. Ahora sí que jueguen de porter y cuando colen 7-8 a veces a lo mejor veus que tornen... ¡Uy! ¿Dónde está el porter? Y se van a plorar al costado a la madre y ya le dices la portería. Yo no. Yo, por suerte, no he dudado de dejar la portería, aunque sí que es de verdad que lo he pasado mal a veces. Pero bueno, vale la pena. Uy, ya lo creo que vale la pena. Yo lo tenía claro. Me recuerda que el segundo partido que yo jugué de portería, porque érem 14-1. ¡Ah, coño! Me recuerda ese día y la verdad que bueno, pues me recuerda que forma en medida que eso son cosas que pasan y que no había que seguir, seguir trabajando. Y aquí me iba a decir que 20 años después, estamos así sentados en el mismo campo, xerrando y riendo de allí. Yo, que tú que estigues jugando en el Valencià es, no sé, lo más gran que me ha podido pasar a mí. Pensar que algún chiquete así, desde que estén jugando así entrenando yo y tal, jugando ahora en el Valencià, eso no se puede, eso no se puede imaginar. Es una cosa, ya sabes que tu abuelo, a tu padre, a todos, que han seguido siempre una amistad hasta allá, y ahora saber que tú estás ahí, ya vas a ver que el primer día de Gijón, Rovira este me quedaba y no podía hablar, estaba plorando yo todo el rato, ¿no? Hasta vas a tener que hablar, vas a tener que hablar tú para decirme, tranquil, que... Pero bueno, ahí está. La verdad que tú me digas esas cosas, que sabes que para mí eres un referente, y a pesar de que eres el meu amigo, para mí ha sido siempre un referente y desde Xocotet, pues en el pueblo, todos los que volíamos ser jugadores volíamos ser conformes, ¿no? Que había sido campeón de Gijanes de Valencià, Máximo Lechaor, ya cuando tenía cinco años y me entrenaba, ya era un honor para mí estar con tú, y bueno, pues poder seguir estos pasos para mí es un orgull, y bueno, ojalá pueda plegar a guanyar un título como tú y bueno, escribir la moya historia de Valencia. No te pures que ya el guanyaremos y lo haré una traigada, lo haré parar así, la policía hará parar los coches y todo, y verás tú el autobús, lo haré. Seguro que sí, seguro. ¡Suscríbete al canal!